Financiación, una palabra que genera polémica. Este fin de semana el presidente del gobierno veía factible una financiación singular para Cataluña. Necesita salvadorilla el apoyo de Esquerra y eras una de las condiciones. Javier. Sí, Miriam. Pedro Sánchez defiende la viabilidad de articular un reconocimiento especial. Asegura que es compatible con una mejora del sistema de financiación autonómica, pero desde el principio multilateral, aunque no ha concretado demasiado en cómo compaginarían ambos conceptos, todo apunta a alguna concesión a Cataluña en materias de financiación. Esto es lo que reclama Esquerra Republicana para investir a ella presidente. Una financiación singular. Sánchez se muestra atajante, no va a renunciar a investir a su candidato, aunque tenga repercusiones en el Congreso. Desde el Partido Popular cargan contra el presidente por un trato de favor a Cataluña y por una desigualdad para el resto de españoles, y aseguran que es un error confiar la gobernabilidad de España a quien no le importa el país. Es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña. El futuro, en buena medida, de lo que acontezca en España va a depender de que se consolide esa relación estratégica entre el Partido Socialista y Esquerra Republicana. Ahora lo que pretende Sánchez es que la fiesta del independentismo la paguemos todos los españoles con una financiación que privilegie a unos perjudicando a la mayoría. Hoy tenemos que plantearnos si con el dinero de todos los españoles estamos dispuestos a pagar la fiesta del independentismo. Y esa la respuesta es claramente no. Puigdemont se ha querido manifestar al respecto a través de la red social X. Ha indicado que se trata de un escándalo si esto se lleva a cabo. Habla de chantaje, que lo que necesita Cataluña es un concierto económico propio y no una concesión. Gracias Javier, quien también se ha pronunciado es el portavoz del Partido Popular en las Cortes de Aragón. Hablando de ese agravio que considera el partido que se produce si se lleva a cabo dicha financiación. La idea. Eso es, Miriam. Fernando Ledesma ha presentado el portavoz del Partido Popular en las Cortes. Esa iniciativa que muestra el rechazo del Parlamento aragonés a esta financiación singular de Cataluña ya que dice que rompe por completo el principio de solidaridad. Con esta financiación específica para Cataluña y con la condonación de los 15.000 millones de deuda que pide Cataluña lo que están haciendo es romper el principio de solidaridad. Hemos presentado esta iniciativa para que el Partido Socialista de Aragón tenga públicamente una posición y además la respalde con los votos en estas Cortes de Aragón a la hora de debatir esta iniciativa que ya anuncio que es la primera de varias que vendrán en función de cómo vaya avanzando este proceso.